Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Mientras recorres la vida Música Música Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Música 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu salvo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu salvo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorato pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder ¡Dare gloria a Dios! ¡Dare gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor ¡Dare gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! Ama a tu hermano y alaba al Señor ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Para que no se conjunta! ¡Génesis! ¡El que está sonando! ¡Génesis! ¡Génesis! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder ¡Dare gloria a Dios, gloria a Él! ¡Dare gloria a Dios, gloria a Él! ¡Dare gloria a Dios, gloria a Él! Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma 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 y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor ¡Dare gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él! Con alegría alaben al Señor No te avergüences No te avergüences Alaba al Señor No te avergüences Alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences Alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chavines Allá, en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra Alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra Alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luce Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luce Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos Y las naciones Estos Los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande Es el Señor Y muy digno De alabanza Porque grande Es el Señor Y muy digno De alabanza Música Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra Alaba a Dios Alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra Alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luce Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día Luce Los cielos Los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande Es el Señor Y muy digno De alabanza Porque grande Es el Señor Y muy digno De alabanza De alabanza Aclamen al Señor Toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas Yeah Todo el ser que respira Alaba al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alaba al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande Es el Señor Y muy digno De alabanza Porque grande Es el Señor Y muy digno De alabanza Todo el ser que respira Alaba al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Con danza y tamboriles Para el amor De alabanza Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para liberar, ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! Hoy sí para mí hay perdón, hoy sí para mí hay perdón. En la cruz falleció Jesucristo, hoy sí para mí hay perdón. Hoy sí para mí hay perdón. Hoy sí para mí hay perdón. En la cruz falleció Jesucristo, hoy sí para mí hay perdón. ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! ¡Gloria sea Él! Ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Y sigue la cuña, pero con más sabor A destino de Génesis Génesis, tu aquí está La esquina, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Tengo el corazón tranquilo En mi vida ha pasado todo, nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor ¿Duele algo raro o es que no comprendes? Te lo explicaré Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Música Tengo el corazón tranquilo Tengo el corazón tranquilo En mi vida ha pasado todo, nueva criatura soy Número tres Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor Así dice el Señor Alaba a mi Señor Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Música Número dos Abre hoy tu corazón Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Música Alabando a Cristo Magalí Magalí Música 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 Abrázame tu María, tus gozos de mi consuelo Llegué mi llanto hasta el cielo, hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento, imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor, y mi duro abatimiento En tu seno virginal, como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste, dígame de todo mal Protégeme de las cosas, que me separan de Cristo Para estar siempre provisto, en sus manos amorosas Abrázame tu María, tus gozos de mi consuelo Llegué mi llanto hasta el cielo, hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento, imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor, y mi duro abatimiento En tu seno virginal, como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste, dígame de todo mal Protégeme de las cosas, que me separan de Cristo Para estar siempre provisto, en sus manos amorosas Y una vez más, para ti, de nueva generación Y una vez más, para ti, de nueva generación Volte a ti, de nueva generación